¡Bellas pollitas! ¡Cómo están, hermosas! Iba William Alverandri en su cuadrimoto a toda velocidad con su melena, viéndose de lado a lado. Pequeña, ya casi llego por ti. Espero que no estés molesta conmigo si llego a llegar tarde. Máxima velocidad. Ese Albert me hizo esperar demasiado. No es justo. Voy a... La misa ya va a empezar, entonces voy a iniciar yo sola. Y bueno, pues él... Si llega, pues ha de llegar y me encontrará adentro. Candice White-Andri se cansó de esperar a Albert, pero sin embargo la misa acababa de iniciar. Ella entró... No se hizo tan adelante. Era más bien de las personas que les gusta hacerse atrás. Por... X o Y motivo. Hay gente que le gusta hacerse atrás. A mí, por ejemplo, me gusta hacerme siempre atrás. Tengo mil razones. Y vuelo al Alverandri. Llegó... ¡Candy! ¿Dónde estás? ¡Candy! ¡Candy! Voy a dejar la moto allí. Oye tú, pequeño. ¿Podrías cuidarme la moto? No, señor. Yo no soy el que cuida las motos. Pero el señor que está allá se encarga de cuidar motos, coches, automóviles y demás. Con él puedes contactar. Él solamente te cobra como 10 pesos. Mientras acaba la misa. No es... No es más. Aunque si gusta, le das 50 y puedes dejar la moto todo el día. Él mantiene todo el día acá. Ah, muchísimas gracias, pequeño. Buenas tardes, señor. Te encargo la moto secreta, por favor. Toma. Te doy 20 pesos. Quédate con el cambio. Muchas gracias, señor. Yo le cuido su motocicleta. No se preocupe. Gracias. Nada más mientras la misa se termina. ¿Ella está? Sí, señor. Vaya. William Alverandri se bajó. Se quitó los anteojos. No iba a entrar. No iba a entrar a la casa del señor con unos anteojos. Se los guardó. en su camiseta y avanzó a paso firme y decidido estoy seguro de que esta es la iglesia donde está mi pequeña pecosa William Herberondry entró en la iglesia se persignó se echó la señal de la cruz dije cruz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén en el nombre del Padre en el Espíritu Santo Amén Amén sentados queridos hermanos sentados caballero sentados este señor ya no hay problema Candy donde estará William Herberondry rápido le hizo una ojeada de pantera Dios mío y bueno la encontró ahí sentada Candy shhh oh disculpa señora queridos hermanos Candy ¿cómo estás Candy? Candy Albert llegas tarde bueno pongámosle cuidado a la misa y y ahorita dialogamos no importa yo estoy bien también me gusta orarle al Señor no te preocupes pequeña sí pero shh aguanta silencio shh está bien pequeña eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras queridos hermanos recuerden que la palabra de Dios es indispensable recuerden también todos ustedes que hay que honrar a padre y madre no solamente dejar que sus hijos cometan atrocidades y protegerlos resguardarlos salvaguardar la conducta de estos muchachos que hacen incluso el crimen tienen que por amor a sus hijos y ellos obviamente tienen que respetar a sus padres ustedes como padres de sus hijos deben inculcarle no solamente valores sino solamente también tienen que promoverle el hecho de que no hagan actos impuros que no roben que no cometan delitos y demás porque entonces ustedes no pueden esperar llegar a la eternidad señoras y señores recuerden tenemos que ser todos Candy pequeña tenía algo que decirte Candy Candy dime Alberto ustedes tienen que ser consecuentes hermanos y hermanas con sus actos con sus hijos el amor del hogar es indispensable no lo olviden jamás recuerden que el día de mañana la educación que le des a tus hijos podría convertirse en el pilar para que sean personas más exitosas o personas que caminen en el sendero del mal ustedes eligen si van por la puerta pequeña o por la puerta grande mis queridos hermanos recuerden hay 10 mandamientos que hay que seguir Candy y discúlpame por haber llegado tarde no hay problema Albert y recuerden queridos hermanos no olviden que esos mandamientos hay que cumplirlos al pie de la letra la palabra del padre era poderosa una palabra bien llevada bien argumentada y William Albert André estaba teniendo unos pensamientos en ese momento Dios mío el padre me dice que siga los días de mandamientos pero hay un mandamiento en especial que dice no desearás la mujer de tu prójimo y a veces cuando hay tantas lindas pollitas Dios mío es inevitable que yo pueda llegar y no pensar y no desear aunque no deseo del todo obviamente pero pero los deseos de la carne las más bajas pasiones pueden despertar en mí en cualquier instante porque yo soy un hombre un hombre bueno un hombre hecho y derecho un verdadero caballero en todos los estilos de la palabra un hombre pensante inteligente el hombre ideal que todas las chicas desearían solo que algunas me han pagado mal y bueno señoras y señores hermanos y hermanas recuerden todas estas palabras que se les ha dicho el día de hoy ha durado media hora esta misa por lo general siempre lo hacemos de 30 a 40 minutos pero vamos a dejar así por el día de hoy recuerden honrar a padre y madre es lo que quiero dejar a todas ustedes el día y por favor educar a sus hijos ese era el típico sermón de cada padre que a veces era repetitivo algo tan simple pero algo que en verdad aportaba bastante o sea son cosas simples pero a la vez son complejas la gente cree que la simpleza es algo que no se puede tomar de de todas las formas posibles pero claro que sí te dicen una cosa y tú haces otra esa es la complejidad aceptar la magnificencia y la totalidad de cada argumento y no obrar en cada acto sin una real coherencia y justificación dios mío yo no sé qué fue lo que dije pero sonó bacanito dios mío y la misa terminó guelan alberandres hecha la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias mi señor por este hermoso día que me acabas de dar y por la salud y por todas las fuerzas con las que me siento el día de hoy es un día espectacular todo el mundo salió de la misa y estaban vendiendo obleas y william alberandre candy ¿quieres comer oblea? está bien alber señor permítame unas dos obleas con harto arequipe pero para que se entienda ponmele harta cajeta sí señor enseguida le pusieron bastante cajeta ¿cómo es que se llama? a las a lo que le inventó alber es que sí me olvido a las obleas Dios mío esta historia está espectacular Dios mío ¿tú crees que va lenta la historia y que mejor dicho que es que voy colgado pero no señores vamos espero con todas jaja entonces qué deliciosa está ¿no candy? está espectacular Albert muchísimas gracias y también por haberme acompañado no hay problema candy además yo también soy católico ¿y tú? pues obvio estoy aquí en una iglesia católica también ah es verdad jejeje no me convence la gente que cambia de religiones me parece que no va con un sentido lógico pero hay mucha gente que lo hace así es Albert eso es como ser voltearepa es como tú pertenecer al equipo de el Manchester y luego pasarte al Barcelona eso es ser uno voltearepa o eres o no eres eres o no eres eres del América o eres del Nacional ¿capiche? así es Albert y ya yo hasta el día de mi muerte con mi señor todopoderoso porque eso fue lo que la señorita María y la la señorita María y la hermana Pony pues al revés pequeña la señora María y la hermana Pony no la señorita Pony y la hermana María es que a veces se me lengua la traba Albert lo sé pequeña lo sé y tú porque como que tienes es que conoces las conociste alguna vez no pequeña pero tú me lo dijiste ayer yo tengo buena memoria para eso recuerda que soy muy inteligente y soy muy atinerado y también atractivo dios mío ay Albert tú sí eres tremendo además ese ego tuyo si te haces querer porque eres supremamente atractivo inteligente preparado pero también te haces odiar oíste porque es que tú eres como tan sobrado que ay dios mío pequeña está bien está bien trataré de ser un poquito más sencillo lo que pasa es que yo soy el magnífico tú misma lo dijiste Candy eres el magnífico definitivamente ven para que podamos hablar cosas un poquito más calienticas alejémonos de la iglesia al bastante y Candy ¿sabes en qué me vine a visitarte? me vine en la cuatrimoto ¿tienes una cuatrimoto Albert? así es pequeña y te voy a llevar a pasear en ella ¿de verdad? quiero llevarte a un lugar muy especial que conozco donde hay una cabaña no querrás acostarme en la cabaña ¿no es así? no pequeña quiero llevarte a la cabaña porque allá hay algo muy espectacular que quiero que conozcas ¿de verdad? voy a confiar en ti esta vez ¿vale? vale pequeña verás que no te arrepentirás te trataré como toda una princesa y te respetaré vamos ven ven pequeña ven está bien Albert Albert la llevó de la mano le cogió la mano y la llevó y ella se dejó coger de la mano de William Albert Andrés y se iban cogiendo de la mano como si fueran novios pero ya en realidad no pero William Albert Andrés se sentía esa química Dios mío esas manos tan pequeñitas y William Albert Andrés estaba conversando con Candy en la moto Candy Albert estaba mirando hacia allá al cielo los pajaritos y ella estaba mirándose al otro lado y luego empezó a deslizar su mano porque quería la cercanía empezó a deslizar la mano más cerca de Candy y le puso la mano sobre la mano de ella te juro pequeña que nunca había sentido unas manos tan hermosas y tan pequeñitas Dios mío es que apenas tengo 15 años señor Dios mío estas manos no son tuyas pequeña si mi señor discúlpeme eso es lo que quería pues si usted ya va a quitar la moto ya se va a ir para que pueda ingresar otra persona en el puesto en el que usted está está bien está bien está bien pero que impresión Candy no te rías Candy no te rías pequeña de que te ríes te equivocaste de mano no es así Albert fue espectacular fue muy gracioso me reí mucho pequeña bueno lo importante es que seas feliz súbete lo que pasa es que tengo falda pues súbete al revés o sea no mirando para atrás sino súbete mirando hacia hacia el frente pero con las piernas hacia el lado y te apoyas agarrando mi torneado cuerpo pequeña y Albert si no cambias pero está bien Albert se subió en la moto con su espalda toda cuerpada y su cabello sedoso listo listo Albert listas pequeña listo estás lista estoy lista Albert no subas tanto la velocidad Albert no importa pequeña que yo manejo bien ellos iban a 130 kilómetros por hora impresionante el vestido de Candy mejor dicho parece una bandera y el cabello de ella se sacudía para todos lados y la milena de Albert se sacudía para todos los lados eso era impresionante ellos iban y así llegaron hasta un lugar era un lugar al que la temperatura había cambiado habían subido una lomita pero esa lomita siempre estaba un poquito empinada y habían llegado a la cima y ahí caía nieve era un nevado y bueno se bajaron Candy tienes frío no es así obvio obvio Albert no te preocupes pequeña yo tengo un poco de frío pero espérame dos segundos no no me demoro señor Albert qué gusto tenerlo por aquí nuevamente oye discúlpame tienes un saco para mí y tienes uno para la chica que me acompaña no el tuyo lo tengo pero para una mujer tú siempre vienes solo no quieres que le preste el de mi mujer sí sí no hay problema era un señor que cuidaba la cabaña vivía con su mujer Willen había construido esa cabaña mejor dicho vivían allí muy humildemente pero Willen Albert André un día lo conoció y le pareció un lugar espectacular porque hacía bastante frío y en un lugar especial como para tomar piloncillo cafecito con queso y con pan bolillo mejor dicho eso es espectacular para comerse bien sabroso esas cositas de cada región no puedo decir en México que coman aquí con el frío así bien chévere pero por ejemplo en mi país al piloncillo le dicen panela entonces allá comemos panela con queso y eso es espectacular a veces derretimos el queso ahí metido en el piloncillo eso es espectacular Dios mío pero le decimos panela ustedes saben el panela es el azúcar de caña así como el piloncillo pero yo creo que la panela es más rica que el piloncillo Dios mío y bueno él ayudó a este chico a construir su casa y ahí viven muy felices ahora y cada que Albert llega tienen un espacio muy pequeñito ahí para que Albert llegue se tome su café y el frío es espectacular a veces ¿no? ven Gandhi ven toma este saco me lo prestaron y este que tengo acá es el mío me queda a la perfección ah qué coincidencias Gandhi ven ven mira te voy a mostrar algo que construí en este sector mira Albert le tapó los ojos a Gandhi a ver Albert no me vas a empujar del abismo ni del acantilado ni de nada de eso no pequeña no te preocupes yo confío en ti no me vas a tirar no pequeña Albert la llevó hasta la cima de un risco pero tenía una cabañita pequeñita en toda la punta y esa tenía un ventanal grandísimo hermoso y la llevó para todo el ventanal y le dijo Candy abre los ojos pequeña mira lo que hay allá mira la inmensidad la magnificencia de este hermoso paisaje y se contemplaba toda la ciudad no solamente la zona contaminada de la ciudad sucia por los carros y la contaminación y toda la porquería también se alcanzaba a divisar las montañas los prados bien verdes unos caminos y senderos creados por la naturaleza llenos de piedras arena y árboles unos árboles también frondosos llenos de frutas era muy hermoso también había animalitos por ahí que eran de unos granjeros y Candy quedó impresionado porque eso parecía un pesebre era muy hermoso que hermoso albert lo es pequeña que te parece me parece espectacular nunca había visto un todo todo desde esa altura es tan hermoso no me gustaría venir aquí cada cada vez que pueda pues pequeña cásate conmigo y podemos venir todas las veces que tú quieras pero y si no me quiero casar contigo ¿qué Albert? me la pones difícil pequeña se supone que estoy en todo este plan porque quiero conquistarte y quiero que seas tú mi pollita no Albert tu pollita no no pero y además es que yo necesito conocerte la verdad no quiero que me salgas con un chorro más adelante que a lo mejor seas un orangután un guache un patán y eso no quiero yo y después quitarte de encima va a ser difícil pero qué mujer tan directa pero no yo no soy así acaso George no te dijo algo sobre mí porque lo mandaste a decirme tú lo mandaste a que dijera algo ¿no? no pero siempre mete la cucharada estoy completamente seguro de eso ¿qué te dijo esta vez? Tessel me dijo que tú eres una buena persona que las mujeres te habían pagado mal y que era una realidad no eres el típico muchacho al que uno conoce y dice no es que me estoy separando de mi mujer no es que siempre me pagan malas mujeres y siempre van los hombres como carroñeros buscando lo que no se les ha perdido simplemente para obtener su beneficio y luego lo botan a uno ¿tú crees eso? por eso la verdad casi yo no he tenido novios Albert no yo entiendo yo entiendo lo que pasa es que en verdad me han pagado mal las mujeres nada más si tú te quedas conmigo te puedo demostrar que soy un caballero en toda regla un verdadero hombre te gustaría que te demostrara todo lo que puedo ser capaz y todo lo que puedo llegar a ofrecerte Candy William Albert Andrew se quedó mirándolo a ella con esos azules ojos unos ojos tan hermosos como los del cielo era un azul tan tranquilizante que ella imaginaba que eran las olas del mar y Albert estaba mirando los ojos de Cantescuait eran unos ojos verdes que le recordaban a ese prado que siempre iba a buscar y luego Albert le dijo con esas palabras improvisadas por el trío Dios mío Albert le dijo Candy yo quisiera tener ese prado para poder ver todos los días al amanecer quisiera poder ver el verde de tus ojos que me recuerda tanto al prado a las zonas más hermosas de la tierra verdosas y frescas y sobre todo tranquilas y serenas como el cielo de verano extendiéndome tu mano pequeña no es tan fácil Albert es que sí 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 la mujer siempre dice que no y el hombre tiene que rogarle y por qué tiene que ser así ¿por qué pequeña por qué? pues es que Candy miró hacia el piso lo que pasa es que uno tiene que saber bien con quién se va a meter Albert Albert aprovechó que ella estaba mirando hacia abajo se agachó un poco le subió el mentón y la besó y la besó directamente en los labios ¿qué tienes que pensar ahora pequeña? ¿no te gustaron mis besos? me gusta entonces pequeña ¿por qué no me aceptas? si te acepto ahora entonces vas a creer que soy una mujer fácil no me vas a valorar al poco tiempo me vas a hacer a un lado y además por consiguiente recuerda como eres tú eres un hombre rico y esto y lo otro y la verdad la verdad la verdad a mí no me interesan los bienes materiales en ninguno de los aspectos uno se muere y nada se lleva claro que el dinero es estabilidad y economía y sí calidad de vida pero pero no quiero que sepas que mi dinero nunca me ha interesado siempre he sido muy espiritual siempre la señorita Pony la hermana María siempre me han inculcado valores y me han dicho que lo más importante es lo que uno consigue en el reino de Dios lo demás es solamente pasajero sobre todo los bienes materiales y demás todo eso se destruye pero los bellos recuerdos y los actos que uno hace en la tierra para orar bien son los que quedan siempre inmortalizados sobre todo cuando uno vuelve al reino del señor tienes toda la razón pequeña toda la razón pero acaso he intentado comprarte acaso te he intentado comprar te he ofrecido un Ferrari te he ofrecido una moto te he ofrecido un carro coche te he ofrecido ropa lujos casas no te he ofrecido nada Candy lo único que te he ofrecido es a mí como ser humano si tienes que pensar no voy a ser molesto ni tampoco te voy a precipitar ni presionar ¿te parece? ¿te parece que salgamos? todavía siguen faltando muchos capítulos para esta increíble historia y además no sé en qué va a terminar entonces si tú me dices que sí y me aceptas entonces ¿qué hacemos con el resto de historia? Dios mío eso es impresionante eso es mejor dicho empezamos 500 vistas de chicas y ahora cada vez se reduce el número de vistas yo creo que la historia no les está interesando Dios mío pero no importa agua pasó por aquí gati que no te vi jajaja y además yo dije de un principio que yo iba a hacer todo esto me lo iba a jugar solamente por 10 14 12 15 20 30 hasta 40 muchachas hermosas pollitas pero las que no quieren volver es mejor dicho que no vuelvan porque las otras ya no volvieron tendrán sus razones pero bueno aquí estamos y bueno jajaja pequeña William Albert Rondry esperó a que le trajeran su chocolate preferido con quesito Candy pidió una chocolatina y también no ella pidió una aromática una aromática con sabor artificial de fresa así todo súper práctico tomaron estaban calientitos los dos miraron el paisaje entregaron los sacos y bajaron otra vez Candy ¿qué te parece el paisaje Candy? me parece espectacular Albert todo lo que estoy viendo me parece único jamás lo había visto y no me imaginé que hubiera un lugar tan alto en esa ciudad al lado de la ciudad hasta afuera nada más nada más tan cerca tan Candy no sabía ni qué decirle a Albert mejor dicho así es Candy fuera de la ciudad hay muchísimas cosas por ver quisieras bañarte conmigo en un río que conozco va a ser espectacular no te preocupes que todo estará espectacular ¿qué te parece? es un río con un agua no helada como las de acá solo sí la temperatura es más baja digamos que son casi aguas termales son calientitas 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 ¿qué opinas pequeña? y Candy se fue con su príncipe de la colina colina abajo Dios mío cumplió con el príncipe de la colina pero se vieron hacia abajo Dios mío con el príncipe de la colina colina abajo y ella estaba aferrada a él y ella estaba empezando a sentir por él unas cosquillitas en su corazón en el siguiente capítulo tendremos el flashback cuando Willian Alvarendri conoció a ¿cómo es que se llama esta chica que es bien loquilla? a ver se llama uy que me me olvidó eh Janice de Janice Dios mío cuando Willian Alvarendri conoció a Janice mejor dicho fue impresionante el flashback en el próximo episodio para mayores de 18 años si tú no tienes más de 18 años mejor no vengas no vengas pero no vengas eso y Gracias.